Música Música ¿Qué tal amigos? Les voy a comentar lo que me sucedió el día de ayer, el día 15 de junio del 2016 fui yo al gimnasio ya a horas muy tardes en el municipio de Celaya, Guanajuato donde estaba ubicado y salí aproximadamente 11 y media 20 minutos para las 12 de la noche llega madrugada, es un municipio está prácticamente solo, no haces daño a nadie, está prácticamente desértico pero si hay alguien que tiene vida a esas horas de la noche, es el tránsito municipal, y sobre todo de ese municipio donde salen claramente con una pugna, con una misión que es recaudar cierta cantidad de dinero para dársela al Estado, con esta institución que para lo último que sirve es para prevenir accidentes y para resguardar el bienestar de nuestros ciudadanos empiezas a analizar y te empiezas a emputar, es como una cosa normal un ciudadano mexicano quiero decirles que el agente número 33 del municipio de Celaya, Guanajuato la agente número 33 de tránsito y vialidad del municipio de Celaya, Guanajuato fue el que suscribió el presente folio de infracción en los artículos 2 y 80 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato 1, 2 y 3, párrafos 1 y 2, 4, 5 y 8, fracción 3 y 4, 12 y 18, párrafo 1 y último, 18 bis, fracción 1, 2, 3, 19, 20 de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato se procede a levantar esta presente boleta de infracción ¿por qué? ¿por qué? porque traía las luces y yo apagarás. esto nos concierne a todos, si tienen un pinche primo judicial, un pinche primo delegado, un pinche primo corrupto, mándenlo a la verga, esto se llama Gimme the Power y el cambio está en nosotros mismos me estacioné, era noche, se había acabado, pero entonces pues yo soy un ser humano, se me pasó prender las luces y a los 20 metros, 50, 100 metros que era del gimnasio al primer semáforo se estaciona un tránsito al lado mío, estamos en el semáforo, estoy atendiendo la parada del semáforo aunque ya no hay nadie en el municipio ¿verdad? y entonces trata de encontrar algún pretexto de este tránsito y lo encuentra, no traía las luces yo prendidas y entonces hace que yo me orille no hace falta complot, el terror está aquí ahorita un güey como Calderón ¿no? y que todavía Pedro pueda seguir manejando el país y atiendo la petición, me doy cuenta que era por las luces y entonces me dice el tránsito de una forma enérgica y de una forma autoritaria que me va a levantar la infracción, quiera o no quiera y le estoy diciendo, bueno muchas gracias por haberme señalado que yo tenía las luces apagadas, no me había dado cuenta realmente y bueno ya las prendí, no me importa que no te hayas dado cuenta tú vas a ser acreedor a esta infracción y vas a tener que pagar dinero a nuestra institución por una pequeña falta en el manejo de mi auto entonces por desgracia no tenemos muchas opciones entonces la actitud de este tránsito jamás fue cordial jamás fue de velar por mi bienestar y de velar por el bienestar de los demás siempre encuentran un pretexto perfecto para poder sacar la cuota que les imponen en esa institución pero yo les quiero decir que le platiqué al señor Tránsito que en su marco normativo y en su marco de formación de los tránsitos está la primera enmienda ¿cuál es? prevenir resguardar el bienestar de los seres humanos yo no falté, no lo hice con una situación de dolo con una situación intencional por dañar el tránsito por dañar a otro ser humano por dañar el orden por alterar el orden en la vialidad no lo hice así sin embargo tratan a uno como si fuese un delincuente lo vas creciendo y te vas imputando tratan a uno como si fuese un tipo que está en otra comunidad o sea, como si no fuésemos pertenecientes a esta comunidad como si no contribuyéramos a generar riqueza en nuestros municipios entonces yo les quiero decir por este medio que les voy a recalcar algunos puntos muy importantes en el marco, en el reglamento de la vialidad del municipio de Celaya, Guanajuato en particular ¿cuál es réplica de demás municipios? la seguridad vial primero comencemos por eso la hacemos todos estas son las normas de seguridad vial relativas a la movilidad de las personas bienes y tránsito vehicular del municipio ¿cuál es la primera enmienda? el reglamento de tránsito y vialidad para el municipio de Celaya debe velar por la seguridad vial el tipo que iba manejando el auto era yo no velaron por mi seguridad no velaron por mi bienestar artículo número 2 fracción primera asegurar el derecho de movilidad en condiciones de seguridad igualdad, calidad, accesibilidad y sustentabilidad no aseguraron mi derecho de movilidad se aprovecharon de esta falta de mi error para levantarme la inflexión fracción número 2 la preservación de la vida, la salud y el patrimonio de las personas no se aseguraron de preservar mi vida no se aseguraron de preservar mi salud no se aseguraron de preservar mi patrimonio al contrario aprovecharon ese error para quitarme parte de mi patrimonio de mi riqueza de mi dinero porque así funciona el gobierno van y te quitan el dinero fracción número 3 los derechos y obligaciones de los sujetos de la movilidad fracción número 8 restricciones para la circulación de vehículos de las personas o puedan afectar la conservación o correcto funcionamiento de las vialidades urbanas no alteré la conservación ni falté al correcto funcionamiento de las vialidades urbanas iba yo marchando bien atendí la parada artículo 3 no nos vayamos tan lejos la aplicación del presente reglamento se regirá la aplicación del correcto del presente reglamento se va a regir por los principios rectores siguientes fracción número 1 seguridad, accesibilidad, igualdad, sustentabilidad, participación y corresponsabilidad social e innovación tecnológica mi actitud frente al tránsito fue de corresponsabilidad social fue señor asiento atiendo que cometí un error no me había dado cuenta en prender las luces sin embargo lo atiendo y sigo marchando correctamente sin alterar el orden pero la respuesta a este tránsito ese razón es no me importa te voy a quitar el dinero número 2 circulación en condiciones de seguridad vial que garanticen la protección de la vida e integridad de los sujetos de la movilidad ya se los dije no garantizan mi vida no garantizan mi bienestar garantizan que se van a valer de cualquier distracción de cualquier error que puede generar un ser humano en las situaciones cotidianas en errores domésticos en errores que lo hace uno un ser humano porque un ser humano es perfectible un ser humano no es perfecto uno es una máquina que deba garantizar el correcto funcionamiento de varias cosas fracción número 4 circular por la vialidad urbana con cortesía precaución y prudencia cosa que hice circulé por la vialidad urbana con cortesía precaución y prudencia sin embargo no no vale te voy a quitar el dinero estos principios deberán ser difundidos fomentados y promovidos por autoridades y promotores de voluntarios de manera permanente a través de su práctica campañas programas y cursos de educación y cultura la consigna de estos señores de tránsito municipal y más a estas horas de la noche no es la de velar por el bienestar de los individuos no es la de velar por los que circulan por los que están en tránsito no es velar por garantizar que van a cubrir la cuota impuesta de cada día fueron 500 fueron 585 pesos confía en tu amigo de la multa el asunto con la libertad de expresión no es que puedas decir lo que quieras el asunto con la libertad de expresión es que se establezca un diálogo en la libertad con la libertad ¡Liga la buena traga! ¡Chinga a su madre! ¡Aquí está su madre! ¡Chinga a su madre! ¡Chinga! ¡Chinga a su madre! ¡Chinga! ¡Chinga a su madre! ¡Chinga a su madre! ¡A huevo!